bienvenidos hoy vamos a realizar este hermoso enterizo para bebés de 0 a 3 meses vamos a iniciar con el patrón vamos a ubicar un pliego de papel en una superficie plana y vamos a trazar los márgenes una línea horizontal y una línea vertical vamos a iniciar con un punto base que va a ser el punto este que va en la unión de las dos líneas desde este punto vamos a medir hacia adentro 5 centímetros colocamos un punto luego de este punto medimos 4 centímetros y colocamos el siguiente punto bajamos un centímetro y colocamos un punto por acá unimos estos dos puntos para obtener así el declive de hombros estamos trabajando con la cuarta parte de las medidas desde el punto base bajamos 3 centímetros colocando un punto y trazamos una línea curva obteniendo así el escote trasero o el cuello trasero desde el punto inicial bajamos 6 centímetros colocamos un punto y trazamos línea curva obteniendo así el escote delantero escote trasero y escote delantero de este punto bajamos 9 centímetros y colocamos un punto por acá y hacia adentro medimos 11 centímetros colocando un punto por acá luego este punto vamos a unir con una línea curva obteniendo así la sisa uniendo con el declive de hombros de este punto vamos a bajar el largo total 25 centímetros colocando un punto por acá luego de este punto hacia afuera vamos a medir 3 centímetros al igual que acá en la parte superior por ello este margen va a ser de 4 centímetros para ocupar 3 centímetros y el centímetro para la costura vamos a colocar un punto y trazamos una línea de este punto bajamos 5 centímetros y colocamos un punto por acá hacia adentro medimos 2 centímetros colocando un punto de esta forma este espacio de 2 centímetros luego medimos 13 centímetros y trazamos una línea por acá subimos 2 centímetros colocando un punto y unimos tenemos estos puntos con una línea semicurva de esta forma vamos a darle forma a este enterizo tenemos por acá el margen en este margen vamos a realizar un refuerzo también vamos a colocarle el centímetro de costura por todo el contorno este lindo body va a llevar unas mangas de 32 por 6 centímetros vamos a ubicar la tela por acá la tenemos una hermosa tela estampada por acá tenemos el doblez de la tela de la parte trasera y la parte delantera por acá las tenemos ambas partes la abertura va para la parte delantera por acá tenemos ambas partes y vamos a trabajar con la parte delantera la parte delantera le vamos a colocar un refuerzo por acá lo tenemos previamente cortado guiándonos del contorno de la parte delantera vamos a colocar este refuerzo ya que vamos a ubicar acá botones y ojales este refuerzo mide 4 centímetros de ancho y vamos a copiar o a guiarnos de la figura de la parte delantera vamos a realizar dos refuerzos uno para cada lado acá lo tenemos ambos recuerden 4 centímetros de ancho y lo vamos a colocar encarando partes principales colocando de cara las partes principales así y vamos a pasar costura por acá costura recta por todo el contorno por acá la tenemos y para la parte trasera también le vamos a colocar un refuerzo por acá la tenemos guiándonos del contorno de la parte del entrepiernas recuerden 4 centímetros pasamos costura muy bien ya realizamos la costura pasamos costura recta por acá y en el orillo realizamos un zig zag en puntada de ojal realizamos la costura vamos a realizar unos pequeños piquetes en la curva de la parte del entrepiernas para que al voltear no nos quede amontonada la tela estos piquetes lo vamos a realizar sin llegar al hilo por toda la curva tanto en la parte delantera como en la parte trasera realizamos estos pequeños piquetes vamos a cortar el sobrante de tela por acá dándole la forma curva del cuello también vamos a realizar estos piquetes en la parte trasera por la curva de esta manera la tela va a ceder al voltear listos los piquetes vamos a voltear así la parte del refuerzo podemos planchar para obtener así un mejor acabado vamos a realizar un pespunte por acá pisando la parte del refuerzo por todo el contorno realizamos este pespunte con una distancia de 4 centímetros por todo el orillo también lo vamos a realizar por acá para fijar el refuerzo lista la costura realizamos el pespunte por todo el contorno fijando así el refuerzo a la parte de la abertura tanto en la parte delantera como en la parte trasera vamos a colocar así una sobre otra también tenemos por acá la parte trasera vamos a unir por hombros vamos a realizar una costura recta y zig zag por los hombros acá está la costura en la parte de los hombros costura recta y zig zag unimos ambas piezas parte trasera y parte delantera por los hombros el paso siguiente es colocar las mangas por acá las tenemos recuerden las medidas de estas mangas se encuentran en el patrón este es un rectángulo al cual le realizamos una curva en las puntas tenemos dos, una para cada lado vamos a realizar una costura en puntada en zig zag por toda la orilla de la curva si tenemos overlock también podemos realizarla y en la parte recta vamos a realizar una costura alta para alar el hilo y obtener unos lindos ruches vamos a realizar esa costura muy bien, lista la costura realizamos la puntada pequeñita por todo el contorno en puntada de ojal y la costura alta halamos el hilo y obtuvimos estos preciosos ruches ahora vamos a colocarla por acá por la parte de la sisa vamos a buscar la parte principal vamos a ubicar la parte principal de las mangas y vamos a encararlas así vamos a dejar un espacio sin coser aproximadamente de 2 centímetros vamos a colocarla así pasamos costura recta y zig zag en ambos lados muy bien, lista la costura ya colocamos las mangas miren qué bonito queda así dejando por supuesto este espacio vamos a colocar esta costura así hacia atrás doblando por acá un centímetro y pasamos una costura un pespunte por acá por todo el orillo listo el pespunte, lista la costura así nos queda en la parte principal costura recta de esta manera vamos a evitar que moleste la costura y vamos a doblar las mangas hacia afuera ahora para el refuerzo del cuello tenemos por acá un listón de tela de color blanco podemos jugar con la combinación de colores podemos realizarlo de cualquier color que tenga el estampado en esta ocasión escogimos de color blanco y esta franjita de tela o este listón mide de ancho 2.5 centímetros y el largo va a depender del largo del cuello vamos a iniciar por acá dejando este espacio un centímetro y vamos a pasar costura desde la parte interna encarando o colocando la parte principal frente a la parte interna dejamos un centímetro por acá pasamos primera costura recta lista la primera costura recta así desde la parte interna dejamos un centímetro de cada ladito así esta es una tela stretch ahora vamos a colocar ese centímetro hacia adentro de esta manera bien pegadito abrazamos hacia afuera doblamos un centímetro hacia adentro abrazamos así hacia afuera y vamos a pasar una costura recta desde acá hasta llegar al otro extremo de este lado también ocultamos la punta el centímetro que dejamos hacia adentro doblamos hacia afuera e introducimos un centímetro de esta forma vamos a realizar el refuerzo para el cuello lista la costura del cuello fíjense como queda en la parte principal realizamos otra costura por acá queda muy muy bonito ahora el paso siguiente es cerrar laterales para ello vamos a abrazar encarando parte principal hacia adentro pasando costura por los laterales lista la costura realizamos una costura recta también un zig zag en ambos laterales fíjense qué bonito hermoso queda poco a poco va tomando forma por acá en la parte final o en la parte baja vamos a realizar una costura en zig zag una costura en puntada de ojal en ambos lados muy bien realizamos esta costura en zig zag si tenemos overlock podemos realizarlo por acá en la parte baja así vamos a colocar por acá una cinta elástica la tenemos por acá es una cinta un poco más fina mide un centímetro de ancho y de largo 16 centímetros la misma medida para cada lado vamos a iniciar desde acá luego de colocar el refuerzo luego del refuerzo vamos a colocar dejando dos centímetros antes de la parte final vamos a realizar un zig zag en ambos lados listo lista la costura fíjense qué hermoso queda realizamos la costura de la cinta elástica en la parte baja en la parte de las piernas ahora vamos a colocar ojales y botones por acá por la parte del refuerzo tenemos estos lindos botones puedes utilizar el botón de tu preferencia vamos a colocarlo así colocándolos a la misma distancia así vamos a irlos colocando por acá vamos a colocar cada cinco centímetros en la parte principal vamos a colocar cinco botones también vamos a colocar por acá dos botones muy bien realizamos la costura de los botones y del otro lado colocamos los ojales fíjense qué bonito de esta manera colocamos los botones de forma horizontal el principal luego vertical y los de la parte inferior este proyecto es súper lindo fácil de realizar si te ha gustado déjame tu comentario y regálame un like hasta el próximo proyecto